Anu Singh, una joven con ascendencia india, pero que se había criado casi toda su vida en Australia, padecía problemas mentales severos, mismos que con el paso del tiempo y por falta de medicamento fueron empeorando. Si bien en el pasado se le había tratado de ayudar, nada más no se dejaba, faltaba a sus sesiones con la excusa de no estar loca. De hecho, como su condición solamente fue en picada, comenzó a ver todos los que intentaban hospitalizarla como sus enemigos. Inclusive hasta a su propia familia, amigos y a su novio Joe Sinek. Tenía la intención de acabar con la vida de todos y cada uno de ellos, pero en el lugar número uno en su lista estaba su amado, así que organizó una cena. Singh ya había planeado todo, le daría a Joe un café con Ronnie Paul después de comer para adormecerlo y después le inyectaría heroína en el brazo con una buena cantidad para hacer ver como si se hubiera perdido la vida por una sobredosis. Sin embargo, las cosas no salieron conforme a lo que tenía en mente, pues el hombre despertó al siguiente día con un fuerte dolor de cabeza y de cuerpo. Le había fallado en los cálculos. Si bien el hombre le pareció extraño el cómo había amanecido, atribuyó sus dolencias al consumo de alcohol. Pero por otra parte, en su locura, la mujer logró persuadir a Madhavi Rao, una amiga de tiempo atrás, para que le ayudara a concluir con el descabellado plan. Ya con esta mujer, con su amiga, Anu realizó una segunda fiesta, en donde replicó el procedimiento para terminar con la vida de Joe de una vez por todas. Para no equivocarse con la dosis, le suministró el doble, tanto del fármaco hipnótico de la familia de las benzodiazepinas como de la sustancia ilegal. Y aunque si bien no pereció de inmediato, la segunda fue la vencida. De hecho, Joe logró despertarse por momentos, aunque solamente para vomitar sangre y balbucear. Una vez que Anu verificó que su novio no contaba más con signos vitales, llamó a los servicios de emergencia la mañana del 26 de octubre del año 97. Aunque para que no la identificarán, dio otro nombre, ya que arribaron los cuerpos de auxilio. Sin realizó la mejor de sus actuaciones. Luchó contra todos los paramédicos para que no la separaran de Joe y se puso a llorar de manera histérica. Un paro cardíaco fue la causa del deceso que dieron los elementos, poco después de las 12 de la medianoche. Cuando se le preguntó a Anu si sabía lo que había estado consumiendo Joe durante la noche, aseguró que sí. Heroína fue lo que dijo. Yo se la suministré, comentó enseguida. Entonces, ¿por qué había dicho eso? ¿Acaso era otro más de sus delirios de locura o es que se sentía culpable por lo que había hecho? Si bien no se saben con certeza las respuestas, lo que sí se conoce fue lo que menciono a continuación. Lo maté para que me dejara suicidarme. Fueron las palabras que salieron de la boca de la alterada mujer, por lo que inmediatamente policías que también se habían dado cita en el lugar, la arrestaron. Asimismo, Maghavi Rao fue detenida horas más tarde, pues Singh terminó confesando a los uniformados que había sido ayudada por ella para cometer el crimen con éxito. El juicio de ambos dio inicio el 11 de noviembre del año del 97, pero como se consideró que una de las pruebas presentadas por la defensa era problemática, se decidió reagendar hasta que estuviera lista. Fue entonces que para el año del 99, los abogados de Singh llevaron evidencia ante la corte para que su cliente no fuera tratada como cualquier persona, sino como alguien que padecía una enfermedad mental. Por lo que sí, era evidente que estaban tratando de que no pisara la cárcel, sino que fuera a parar a una institución psiquiátrica. Ante ello, los fiscales llamaron a un experto para que testificara, a lo que declaró que la mujer se había mostrado asertiva y racional al momento de su detención, por lo que era posible que tuviera momentos de lucidez dentro de su misma enfermedad. Entonces, con todo lo presentado por ambas partes, al juez del caso no le quedó más que tomar la decisión de sentenciar a Anu Singh a 10 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario, pues a su consideración había actuado a raíz de una enfermedad mental, lo que le quitaba cierta responsabilidad y no podía catalogarse al crimen como asesinato. Mientras que a Rao se le absolvió de todos los cargos porque no se le encontraron pruebas suficientes para culparla por complicidad. Por supuesto, dos en Australia, país donde ocurrieron los hechos, incluyendo a la familia de la víctima mortal, quedaron devastados ante la resolución del caso y hasta la fecha es una historia que sigue dando de qué hablar. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú como juez? ¿Habrías catalogado el crimen como un asesinato? En mi opinión, no, pero alguien tenía que pagar por que esta mujer no fuera a sus terapias. ¡Gracias!